Ya convertida en mujer Aquella que cuando niña Me dijo lo quiero a usted Le dije tú eres bonita Pero te falta la edad Ya llegará tu momento Que sola puedas volar Aguas saladas robé Porque tus ojos lloraron De tus mejillas sejé No la limas con mis labios Aguas saladas robé Porque desde tu mejilla Un beso le regalé Porque lloraba la niña Ayer la vi en mi camino Mi pelo ya encadeció Me dijo muy dulcemente ¿Cómo le ha ido señor? Yo soy la misma chiquilla Ahora sí tengo la edad Para decir que lo quiero Que no lo puedo olvidar Aguas saladas robé Porque de nuevo lloraba Yo soy un atardecer De todos modos ya que se acababa Sí, de... Bueno, te mando una disculpa nuevamente Oh my goodness, no sé qué le está pasando aquí a Robert Anda nervioso, no sé qué Discúlpeme A ver, un aplauso que se escuche aquí para Enrique Por favor, por este atropello Que le acaban de hacer No se vale Bueno, a continuación tenemos a Elizabeth Discúlpeme Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Pues sabes bien Que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve Que al engañarme te engañas tú mismo Por tu actitud Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero gritar y que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor De igual al libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve Que al engañarme te engañas tú mismo Por tu actitud Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar y que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor De igual al libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como te ríes Juro que se escuchen esos aplausos para la señora Elizabeth Acontece